Muchísimas gracias por estar aquí el día de hoy. En este webinar vamos a estar hablando sobre casas vacacionales, pero también vamos a estar hablando, bueno, conoce las casas, el título, conoce las casas con flexibilidad de rentas en Orlando. ¿Eso qué quiere decir? Que son propiedades, que son casas, que usted puede rentar a corto plazo, es decir, usted la puede rentar por noche, también la puede rentar a largo plazo y también puede vivir en ellas. ¿Por qué es tan importante resaltar este tipo de características? Porque no en todas partes, en Orlando o en Miami específicamente también, no en todos los conjuntos de casas permiten esa flexibilidad de rentas. A veces usted consigue unas casas vacacionales estilo resort, en donde solamente pueden ser rentas por noche. En otras partes son un condominio cerrado de casas que solamente pueden rentar a largo plazo o puede vivir en ellas. Pero muy pocas veces se consiguen este tipo de casas que no tienen restricciones de renta y obviamente está a su criterio. Usted como dueño, usted como inversionista, ¿qué decide hacer con este tipo de propiedad en la cual usted está comprando? Entonces, vamos a avanzar aquí. ¿Quién es Neymar Carrero? Para las personas que no me conocen y que son nuevos en este espacio, mi nombre es Neymar Carrero, yo soy asesora inmobiliaria y me encuentro en la ciudad de Miami. No solamente trabajo en el mercado de Miami, sino que trabajo en el mercado de Miami y de Orlando, ya que tengo una licencia de bienes raíces para todo el estado de Florida y pertenezco a la Asociación Nacional de Realtors. Aparte, pertenezco a la Asociación de Realtors de Miami, es decir, la Asociación de Corredores Inmobiliarios. Aquí utilizamos el término de Realtors. Trabajo bajo la compañía de EXP Realty, que es una empresa a nivel global, es una empresa y actualmente es la empresa más grande de los Estados Unidos, y me especializo en lo que es asesoría inmobiliaria para clientes extranjeros, clientes que no están aquí en los Estados Unidos y que están pensando en buscar una inversión aquí, bien sea porque quieren diversificar el patrimonio, quieren proteger su patrimonio, buscar un retorno en dólares, dolarizar su inversión. Cada uno tiene sus fines diferentes, sus metas diferentes, y aquí trabajamos de la mano con usted para poder conseguir la propiedad que más se adapte a sus necesidades. Tengo, o sea, no trabajo sola, sino que trabajo con un equipo de agentes inmobiliarios que están ubicados en diferentes áreas, y al mismo tiempo trabajo con un equipo de especialistas en diferentes áreas también. En el área financiera, que es una de las más preguntadas, porque muchas veces las personas no saben que pueden realmente obtener un financiamiento siendo extranjeros. La parte contable también para las personas que quieren realmente tener una asesoría con un contador en la parte impositiva, realmente saber de manera legal y de manera impositiva cuál es la estructura jurídica que más se adapta a su necesidad, si es una LLC, si es una corporación, si a usted le conviene mejor invertir a título personal. Todas esas preguntas se las hacemos al contador, y al mismo tiempo hacemos una reunión con el administrador de propiedades, quien se va a encargar, en este caso específico, pues de manejarle a usted la propiedad, y realmente son personas muy buenas que trabajan de la mano con nosotros para poder ayudarle a usted en todo el proceso. Entonces, también pues abogados de migración. Hay muchas personas que están pensando en este momento en migrar para los Estados Unidos, venirse con su familia, trasladar un negocio, pues tenemos una persona que lo pueda ayudar a usted en ese proceso, y también en lo que es la parte legal del bienes raíces como tal. Si usted necesita un abogado de bienes raíces, también tenemos todo el equipo. Entonces, tenemos todo el equipo que lo pueda ayudar a usted en cada uno de los procesos que usted como cliente extranjero, como persona extranjera, necesita al momento de invertir en los Estados Unidos para hacer una inversión de la mejor manera y para hacer una inversión correctamente. Entonces, el día de hoy, como les decía, vamos a estar hablando de las casas vacacionales, específicamente, el proyecto se llama Tranquility Town Homes, ¿ok? Es este tipo de comunidad que ustedes ven aquí. Es una comunidad increíble que aparte, como yo les decía, no solamente tiene beneficios de que tiene flexibilidad de renta y usted como dueño puede escoger realmente cómo quiere manejarla, sino al mismo tiempo tiene la flexibilidad de saber si la quiere manejar con ellos mismos, si la quiere manejar con un tercero, o si la quiere manejar usted solo, si usted tiene un costo por asociación bastante económico. Entonces, son cosas que realmente yo identifico rápidamente en un proyecto que le puede beneficiar a usted como persona extranjera que está buscando invertir acá, porque son propiedades que tienen muchos beneficios de inversión. Entonces, ¿cuáles son esos beneficios? Pues, uno de ellos es que no tiene, bueno, voy a ir colocando, voy a ir con las láminas porque si no me voy a adelantar a la información por acá, pero bueno, son propiedades que tienen altos retornos, altos retornos de inversión si usted la quiere rentar por noche y vamos a estar desglosando una tabla con todos los gastos y con todos los ingresos estimados al final del webinar. Al mismo tiempo, vamos a estar dando una oferta especial para todas las personas que estuvieron aquí acompañándonos en el día de hoy. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre Orlando, ¿no? Porque hay muchas personas que son nuevas en este tema, realmente están empezando a investigar y no saben realmente en qué ciudad deben de invertir. Entonces, primero vamos a hablar sobre por qué comprar en Orlando, por qué invertir en Orlando. Entonces, Florida recibió más visitantes en el 2020 lo que cualquier otro año registrado en la historia, desde casi 118 millones de personas. Orlando se encuentra entre los mercados turísticos más grandes del mundo. Entonces, es, como ustedes pueden ver, una de las ciudades principales al momento que las personas quieren conocer y quieren vacacionar con sus familias, pues es una de las más visitadas. Entonces, vamos aquí. ¿Por qué? Porque, ¿cuál es la principal razón, no? La principal razón, pues son los parques. Para nadie es un secreto que la mayoría de las personas, pues van a Orlando por los parques. Y eso es un gran punto de interés para ustedes como inversionistas que ustedes tienen que evaluar. ¿Por qué? Porque realmente los parques no se van a ir a ningún lado. Entonces, ellos invierten millones y millones de dólares para construir esos increíbles parques, tanto Disney como Universal. Para ellos, realmente mover un parque no está en sus planes. Entonces, el desarrollo que ha tenido esta ciudad obviamente se ha venido dando y se ha venido evolucionando a raíz de los grandes visitantes que está teniendo esta ciudad en los últimos años. Y también muchísimas personas se han estado mudando para allá y hay una deficiencia de viviendas bastante grande en Orlando. Muchas personas buscando, pues obviamente, vivir en una ciudad como esta y al mismo tiempo el gran punto de inversión que serían los parques. Más o menos para que ustedes tengan un estimado, solamente en Disney las estimaciones de visitantes que estuvieron en el 2019, antes de lo que fue la pandemia, en Magic Kingdom, 20.96 millones, en Animal Kingdom, 13.88 millones, en Hollywood Studios, 11.48 millones anualmente. Entonces, son números bastante importantes para que ustedes lo tengan en consideración y que realmente sepan que es una ciudad bastante transcurrida. Actualmente, se registraron los números de que se están visitando 74 millones de turistas anualmente en Orlando. Entonces, obviamente, se van a necesitar hoteles, apartamentos, casas, resorts que puedan abarcar y que puedan realmente darle un hospedaje a todas esas personas que llegan anualmente en un sitio como estos. Por favor, las personas que no interactúen con la pantalla porque a veces salen como rayas e interrumpen la presentación. Entonces, pueden simplemente escribir su pregunta en el chat y después vamos a estar respondiendo todas las preguntas. Entonces, volviendo a la presentación, también tenemos un tren que va a llegar hasta la ciudad de Tampa. Ese tren se llama Bright Line. Este tren ya se probó hace como un mes el primer viaje en donde está transcurriendo hasta Orlando y va a estar abierto ya ese viaje para lo que es principios del 2023. Entonces, ya va a estar moviendo todos los turistas que actualmente llegan a Miami pero que, bueno, por cuestiones de tiempo o porque no quieren manejar o porque, bueno, por cualquier razón no se trasladan a Orlando por medio de este tren pues obviamente van a haber todas esas comodidades para poder llegar a Orlando de una manera mucho más rápida y mucho más cómoda también. Y obviamente viceversa, ¿no? Las personas que llegan a Orlando que anteriormente no llegaban a Miami pues van a estar trasladándose. Actualmente están estas tres paradas ya circulando que es la de Miami y Fort Lauderdale y llegan hasta West Palm Beach y ya luego para el 2023 hasta Orlando y luego sería otro tramo hasta Tampa lo cual pues obviamente va a estar interesante como en Orlando puede llegar la gente desde Tampa y desde Miami por medio del tren. Entonces es bastante interesante este punto que ustedes sepan al mismo tiempo que también sepan que han estado remodelando y haciendo pues ampliando el aeropuerto de Orlando para recibir la cantidad de turismo que está llegando actualmente a Miami. Entonces no solamente obviamente están los parques pero también es importante que ustedes sepan que en Orlando está el segundo centro de convenciones más grande de América del Norte con más de 7 millones de pies cuadrados y 2 millones de pies cuadrados de espacio en exhibición. Es grandísimo y es el segundo centro de convenciones que pues obviamente lo usan muchísimo en Estados Unidos después del de Las Vegas. Entonces es muy importante que ustedes tengan eso porque proporciona aproximadamente 3 mil millones en impacto económico a la Florida lo que es el centro de convenciones en Orlando. Entonces aparte de Magic Kingdom todo lo que es Disney y todo lo que es Mickey Mouse también está lo que es Universal Studios que es Universal Studios mueve alrededor de 10.7 millones de visitantes al año está también de parte de ellos Island of Adventure Volcano Bay Epic Universe que son todos los parques que le pertenecen a Universal Orlando. Es importante que ustedes sepan que ya Universal anunció que va a venir con otro parque de parte de ellos lo cual es muy importante porque obviamente volvemos al tema de que va a seguir moviendo muchísimo turismo a esta ciudad y vemos cómo la ciudad sigue y sigue en crecimiento con todas estas modificaciones los parques el aeropuerto el tren las carreteras es increíble cómo está creciendo la ciudad y lo importante que es invertir ahora en una ciudad que está en pleno crecimiento al mismo tiempo pues tenemos el parque de Seaworld y de Leguiland que también es visitado por más de 4.6 millones de visitantes al año se mueven muchos deportes en esta área principalmente el golf y el tenis hay muchos campos de golf más de 150 campos en diferentes partes de Orlando hay muchos que son profesionales que fueron diseñados específicamente por deportistas en el campo de golf a nivel profesional como Arnold Palmer entonces es muy importante que ustedes sepan realmente la diversidad de actividades que hay en el área hay mucha gente que visita Orlando no solamente por los parques sino son más que todo personas retiradas que ya no están trabajando ¿verdad? y quieren ir a pasar vacaciones con su familia con su pareja con sus amigos y simplemente quieren estar un tiempo practicando este tipo de deportes como el golf y el tenis más que todo estos visitantes son primordialmente personas que vienen de Canadá personas que vienen de otras partes de Estados Unidos ¿ok? personas más que todo estadounidenses viene un complejo que se llama Complejo Olympus también viene para lo que es la ciudad de Orlando se espera que crea 5.000 empleos y generen más de 1.4 mil millones en impacto económico local es increíble este proyecto es un proyecto que tiene diferentes canchas para entrenamientos de deportistas ya profesionales también deportistas universitarios celebridades del deporte entonces todo lo que es para los deportistas diferentes canchas de tenis de fútbol de soccer todo está y va a estar alojado en este gran campo que sería el campo Olympus entonces es muy importante que ustedes sepan que eso también viene y se van a hacer pues muchos entrenamientos para lo que serían las olimpiadas en este tipo de parques y por último les quería presentar que viene esto que se llama Flamingo Crossing Flamingo Crossing es un desarrollo como para las personas que conocen Orlando como Disney Sprint donde están todo lo que son las tiendas como Target Five Guys muchos restaurantes muchos sitios para que las personas puedan caminar y hacer compras al mismo tiempo como cientos comerciales que pues obviamente en Orlando pues es muy famoso por lo que son los restaurantes los centros comerciales lo que es las compras minoristas muchos outlets y muchas personas aprovechan sus viajes a Orlando para ir a visitar obviamente las tiendas y hacer sus compras que les sale pues un poco más económico en lo que son los outlets entonces ya tenemos bastante claro todo lo que hay en Orlando y al mismo tiempo la cantidad de personas que están llegando no solamente de turismo sino que también a vivir en esta ciudad por la cantidad de crecimiento que está teniendo en todos los aspectos la ciudad entonces cabe destacar que obviamente si usted tiene una propiedad sin flexibilidad o sea con la flexibilidad de renta pues usted puede abarcar bien sea el mercado vacacional porque usted realmente quiere sacar provecho de lo que son los turistas que viajan y visitan Orlando y al mismo tiempo para aquellas personas que simplemente la quieren rentar de manera tradicional o que tienen la opción de rentarla por un tiempo de manera corta un tiempo de renta tradicional de rentas a largo plazo entonces esto es una comunidad que se encuentra en medio de demasiados árboles de naturaleza son 155 acres de naturaleza y conservación son 6 comunidades ecológicas es una zona tranquila está aislada pero a solo minutos de todo lo que yo les acabo de presentar hace unos minutos entonces si vemos aquí está todo lo que es la parte de las comunidades que ellos han venido desarrollando ellos han ido vendiendo por lotes de terreno todo lo que ustedes ven como en verde oscuro son lo que son lagos algunos de ellos lagos de manera artificial otros de manera natural entonces esto es una gran comunidad como ustedes pueden ver está enrollado también de mucho verde de mucha conservación de mucha naturaleza es un área súper súper tranquila este como tal es el mapa del sitio mapa del proyecto en donde están ahorita realmente vendiendo las unidades este proyecto es totalmente ecológico tiene lo que es paneles solares es así lucen lo que son las casas club lo que es las casas de áreas comunes donde está una piscina pues ya mucho más grande donde tienes gimnasio área de juegos salas de juegos dos pistas de tenis esto es muy importante para los turistas principalmente para aquellas personas que quieren rentar su propiedad por noche tienen que pensar en lo que las personas buscan al momento de ir a rentar una propiedad de que tengas piscinas de que tengas áreas comunes que puedan llevar a los niños que puedan disfrutar en familia entonces es muy importante ofrecer este tipo de áreas a estas personas para que ustedes tengan idea de dónde en qué parte de Orlando está el proyecto el proyecto está aquí específicamente a sólo esta distancia va a estar lo que es el Olimpus el Olimpus es el campo grande que les presenté con diferentes canchas que va a estar abriendo para el 2025 entonces está a nada realmente está solamente a 8 millas de lo que son los parques de Disney es realmente se calcula más o menos como un minuto por milla dos minutos por milla máximo dependiendo obviamente del tráfico entonces como pueden ver están súper cerca de todo lo que son los parques de Disney Animal Kingdom Hollywood Studios y se acuerdan de Flamingo Closing que viene para esta área que es como un Disney Spring va a estar justamente detrás de lo que es el proyecto y al mismo tiempo pues hay un campo de golf grandísimo que se llama Orange Lake Golf que está ahí cerquita entonces como pueden ver la ubicación es estratégica puedes salir aquí y agarrar esta vía principal también o sea está muy 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 bien ubicado y por eso me pareció excelente opción de inversión porque obviamente ustedes tienen la flexibilidad de la renta de trabajarlo realmente como en alguna compañía o ustedes mismos y al mismo tiempo una excelente ubicación entonces bueno aquí tenemos otra otra lámina en donde pueden ver realmente las distancias aquí dice de manera recta está a 1.3 millas de Disney el proyecto todos estos son comunidades nuevas que el mismo desarrollador que se llama Cenodro Homes ha construido y ha desarrollado más de 400 viviendas durante todo esta área esta es la última fase que ellos están ahorita vendiendo va a estar desarrollada justamente acá este proyecto va a estar listo para mediados del próximo año para mediados del 2023 ya van a comenzar la construcción ahorita en agosto entonces ponle como unos 10 meses 12 meses en que le entreguen a usted la propiedad esta va a ser otra entrada que va a tener que va a estar mucho más cerca o directa hacia todo lo que es la parte de los parques que obviamente va a disminuir el tiempo y llegar hacia los parques ¿cuáles son los detalles de la construcción? que para muchos es muy importante la construcción es de alta calidad realmente yo he comparado muchos de los desarrolladores cómo construyen con qué acabados con qué materiales y realmente es muy muy importante ustedes noten la diferencia de este tipo de productos son productos que son hechos a base de concreto obviamente para hacer mucho más fuertes las bases y el ahorro de energía entonces es muy importante que ustedes noten todo lo que es la parte de el aislamiento de espuma que eso obviamente le hacen a ustedes que ustedes pueden ahorrar energía de un 30 o un 50% de energía reduce el aire la humedad el polvo el polen reduce el ruido también que es muy importante es decir que usted puede simplemente vivir ahí o alquilar la propiedad y no va a tener problemas con cuestiones de ruido con los vecinos entonces es muy importante que usted tome en cuenta que es un producto de alta calidad en cuestión de la construcción y también de todos los acabados que tiene estas casas son casas aquí que son tan houses que son casas que comparten una pared con el vecino entonces son varios bloques que comparten son bloques de casas que comparten una pared entonces ellos tienen modelos de tres habitaciones de cuatro habitaciones y modelos de tres habitaciones más o menos para que ustedes tengan en cuenta las de cuatro habitaciones tienen tres baños las de tres habitaciones también tienen tres baños ambos vienen con su piscina privada es una piscina pequeña lo que llaman aquí splash pool una piscina pequeña tiene su terraza que es sumamente importante para sobre todo para esas personas que están buscando esa flexibilidad de renta eso es una de las cosas que pues más buscan las personas los inquilinos son casas bastante amplias con más de dos mil doscientos cincuenta y seis pies cuadrados las de cuatro habitaciones y las de tres habitaciones tiene dos mil doscientos sesenta y seis pies cuadrados entonces son aquí pues obviamente son de dos pisos para las personas entiendan aquí entran y tienen lo que es un cuarto aquí un cuarto en la parte de abajo y al mismo tiempo tienes la sala la cocina la piscina y cuando subes tienes entonces tres habitaciones en la parte de arriba dependiendo del plano que a ustedes les guste si les gusta plano de cuatro habitaciones o de tres habitaciones los acabados de los electrodomésticos son de realmente de alta calidad también los de grifería y usted puede escoger muchas veces en varios constructores o varios desarrolladores actualmente no están dejando que usted pueda elegir los acabados de los electrodomésticos de las griferías de los de los pisos este tipo de desarrollador si le permite que usted pueda tener referencias en cuestiones de los colores y del tipo de piso que usted tiene que usted quiere para su propiedad hay personas todavía conectándose entonces ok cada actualización o sea la propiedad viene así tal cual como yo les estoy mencionando ya el precio como incluye los acabados de alta gama normalmente en un para que ustedes tengan la diferencia tengan en cuenta que normalmente los constructores tienen tarifas por cada actualización aquí le damos upgrade que usted le quiera hacer a su propiedad si usted le quiere cambiar el piso si usted le quiere cambiar el color de la grifería todo eso tiene un precio extra pero aquí en este proyecto no en este proyecto del precio es el precio incluyendo todos los acabados por ejemplo acabados tan detallistas como que este piso que está acá alrededor de la piscina no se calienta no es ese piso que quema sino que se mantiene una temperatura ambiente para que las personas no se quemen los pies al momento de estar en la terraza entonces esos son pequeños detalles de alta calidad que obviamente el desarrollador les va a proporcionar a ustedes otra de las cosas que es muy importante es que no tienen tarifa de constructor la mayoría de los proyectos volvemos a compararlo pues obviamente con otros proyectos tienen lo que es un fee del desarrollador que la mayoría de las veces es 1.75% del valor de la propiedad este constructor no tiene ese fee usted no tiene se está ahorrando ese fee también está la estrategia de la gestión de las propiedades usted puede elegir usted mismo tiene la libertad de elegir con quien va a trabajar si usted quiere trabajar con una empresa que yo le pueda recomendar si algún amigo le recomendó una empresa si usted quiere trabajar con la empresa que recomienda el proyecto si usted mismo lo quiere hacer usted tiene libertad para trabajar con cualquier empresa los costos más bajos de administración y esto lo puedo verificar y garantizar realmente la asociación lo que digamos aquí HOA o condominio o expensas dependiendo del país donde ustedes pueden cambiar el nombre este tipo de gasto o de incluye todo lo que es el mantenimiento ¿verdad? el mantenimiento del condominio de las áreas comunes del césped del área común eso es lo normal que cubre pero al mismo tiempo en este proyecto incluye lo que es el agua las aguas residuales que es lo que es alcantarillado y también la basura entonces usted en este tipo de proyecto usted se estaría ahorrando bastante dinero en costos adicionales que son gastos que usted tendría que estar pagando mensualmente aquí la asociación o le llamamos aquí es 350 dólares mensuales e incluye todo lo que es el mantenimiento de las áreas comunes el agua el alcantarillado la basura también incluye pintura cada cierto tiempo le van a le van a pintar a usted la fachada de su propiedad entonces es bastante bastante bueno ese costo de la asociación para todo lo que cubre la fumigación también es muy importante la fumigación de las áreas comunes también las cubre entonces otro dato importante aquí de este proyecto y por eso se los quería presentar también es que no tiene lo que llamamos aquí un CDD que es como otro impuesto de la propiedad que usted tendría que pagar que algunas veces algunos proyectos que sí lo tienen que es como otro tipo de impuesto que el desarrollar la ciudad cobra al momento de desarrollar diferentes calles o alumbrados para que la comunidad pueda realmente llevarse a cabo y funcionar en este caso no tienes ese tipo de impuesto extra ya tenemos dos cosas que obviamente te van a van a beneficiar el bolsillo ¿verdad? te va a quedar más dinero libre y son propiedades que para los acabados que tienen y las terminaciones todos los que son los upgrades como te entregan la propiedad de alta calidad realmente son propiedades increíbles tienen costos asequibles aún en el mercado que está orlando y recuerden que son propiedades que están en construcción o que apenas van a comenzar la construcción las propiedades que están en la venta ahora van a comenzar la construcción en agosto para entregas mediados del otro año y usted cuando compra o sea cuando usted fija el contrato firma el contrato usted va a asegurar su precio que el precio no le va a cambiar al momento que usted firma el contrato Zenodro Casas es el desarrollador quien tiene más de 20 años de experiencia es un desarrollador reconocido y tiene más de 400 viviendas construidas en lo que es el sur y el centro de Florida 850 unidades de proyectos actuales y es una una empresa familiar es una es realmente uno va al proyecto y ve como los dueños se están asegurando de que todo esté llevándose en perfectas condiciones es un diseño totalmente moderno con lo que son los las partes de la luz la parte eléctrica ahorros de energía salud así obviamente lo que son los muebles no vienen incluidos usted ya tendrá que yo lo coloco en contacto con un decorador o una decoradora y usted elige la decoración que más se adapte a su gusto pero para que tenga idea de cómo puede lucir la propiedad esta es la foto de la piscina entonces son propiedades que son tan houses de dos pisos puede ser de cuatro habitaciones o de tres habitaciones cada una viene con su piscina con su pequeña piscina privada y al mismo tiempo pues hay un área común en donde pueden haber pues una piscina mucho más grande con parques para niños y áreas recreacionales así son uno de los modelos de la cocina pero como vuelvo y repito usted puede cambiarle el color de los gabinetes de los electrodomésticos dependiendo del gusto que usted está buscando son cocinas y acabados de electrodomésticos de alta gama también entonces esto es lo que hay disponible en este proyecto más o menos para que usted vea lo que son los verdes son los que están disponibles actualmente ok son los que están ahorita aquí yo señalándolos ahora esta es la lista de precios ok dependiendo del edificio que usted quiera pues los precios de esta por ejemplo que es la Asher que tiene tres habitaciones está en 479.900 y la de cuatro habitaciones está desde 489.900 esto que está acá que sale premium es porque tienes un lote que va a dar directamente al agua entonces por eso tienes un lote premium para las personas que quieran es simplemente estar en esa ubicación más o menos aquí las que están aquí en frente de este de este lago van a tener ese lote premium ok ahora vamos a lo que son los números muchas personas pues siempre me preguntan por los números y es importante aclararlos vamos aquí con esta con esta tablita este este es un ejemplo para una casa obreo que son los de cuatro habitaciones que recordamos en la lista de precios de atrás que cuesta 489.900 el precio de la propiedad este es un ejemplo sin financiamiento ustedes pueden financiar en este proyecto el 60% y necesitan colocar el 40% ok en este en este ejemplo que es el de una casa de cuatro habitaciones estamos haciéndolo sin financiamiento ahora colocas 489.900 los gastos de cierre aproximadamente son un 3% del valor de la propiedad cuando se compra con financiamiento vamos aquí entonces a que la inversión sumando el costo de la propiedad más los gastos de escrituración sería alrededor de 504.597 el gasto de la asociación son 350 dólares por mes que el cual dijimos que es un gasto bastante económico comparado con los otros desarrolladores de casas en Orlando ok este tipo de costo incluye lo que es el agua el alcantarillado entonces por eso aquí ponemos en cero por favor silencien sus micrófonos entonces vamos aquí ok vamos a seguir entonces la presentación estaba entonces lo que son los gastos mensuales que tienen que considerar el gasto de la de la asociación 350 que ya tenemos en cuenta el agua y la basura que están incluidos allí el impuesto a la propiedad en esa zona es aproximadamente 1.5% el valor de la propiedad la electricidad aproximadamente 130 dólares al mes recuerden que tienen muchos mucho que ver los electrodomésticos y el tipo de propiedad el tipo de material como están construidos por eso el ahorro de energía y el cable que son 50 dólares al mes estimadamente entonces estamos hablando que los gastos mensuales son 1.142 de gastos mensuales ahora el ingreso estimado y recuerden que acá les hago la especificación estos son simplemente números para que ustedes tengan un estimado no son números garantizados y siempre usted puede buscar un asesor financiero para que lo ayude con esta parte el ingreso promedio al día son 210 ok por noche con una tasa de ocupación que está presentando ahorita esa zona de un 80% de ocupación estamos hablando de 24 días al mes la comisión regular que cobra un administrador de propiedad para hacerle el mercadeo la limpieza el check-in el check-out de estar pendiente de que todo salga bien con la propiedad es un 15% del ingreso es decir ellos no ganan si usted no recibe renta entonces ellos van a hacer todo lo posible por alquilar la propiedad lo máximo posible entonces estamos hablando que la comisión es de un 15% para el administrador de propiedades ahora estamos hablando que el ingreso al mes son 5.110 el administrador se lleva 767 ¿verdad? al mes el ingreso al año sería 61.320 y la comisión para el administrador serían 9.198 después de que usted le resta lo del property management le quedan 52.122 y después de que le resto los gastos al mes al año perdón de 13.000 entonces me quedarían 38.414 dólares al año y al mes 3.200 es decir usted genera una propiedad que usted alquila por noche por propiedades por plataformas como Airbnb con un administrador de propiedades alrededor de 3.200 dólares al mes en una propiedad sin hipoteca de 210 metros cuadrados de 4 dormitorios en este tipo de condominio ahora recuerden que les dije que tenía una sorpresa ¿verdad? una oferta para ustedes ¿qué pasa? ¿cuál es la oferta que tenemos para usted el día de hoy? los primeros 3 clientes que reserven conmigo en este proyecto van a recibir un año de asociación gratis y 1.500 de crédito para lo que son los gastos del primer año entonces en esta tabla se los quise colocar de manera numérica si mantenemos el mismo ejemplo de 489.900 sin financiamiento el gasto de la asociación ahora es cero el gasto de la electricidad suponiendo que usted va a usar ese dinero para la electricidad es cero y usted sigue pagando el impuesto sigue pagando el cable ahora sus gastos mensuales son de 662 dólares por el primer año ¿verdad? estamos hablando que los ingresos se mantienen iguales pero su retorno al mes su dinero mensual va a subir a 3.681 dólares al mes de un retorno por su primer año estimado de 44.174 estamos hablando de un retorno entonces sin financiamiento por ese primer año con este incentivo que le vamos a dar a los 3 primeros clientes que reserven en este proyecto sería 8.75% es decir generas 3.681 al mes y tenemos un retorno de 8.75% para estas personas que reserven los primeros 3 clientes que reserven entonces podemos dar por terminado el webinar de hoy son casas espectaculares de verdad si usted está buscando dolarizar su patrimonio tener una mensualidad o un ingreso en dólares si usted realmente está buscando una plusvalidad de su inversión si está buscando simplemente resguardar su patrimonio porque por situación política no sabe qué va a pasar en su país entonces puede con mucho gusto contactarme aquí le coloco también mi agenda toda mi información aquí está para que las personas me quieran contactar y si usted quiere tener una cita personalizada conmigo ahí está el link solamente de la cita para que usted me contacte y podemos evaluar bien sea este proyecto o porque usted quiere evaluar casas ya construidas apartamentos condotel propiedades en Miami realmente nosotros no trabajamos con un solo proyecto la idea es trabajar de la mano con usted en el plan de inversión que usted tiene entonces espero que le haya gustado este webinar del día de hoy y los espero como siempre el otro martes para poderles dar más información de valor y responder todas las preguntas suscríbete ailo Gracias por ver el video